¿Qué tal mi gente? Bueno, parece ser que Alba Carrillo está muy contenta por haber ganado un juicio y aunque no lo ha confirmado, da la sensación que es... se trata de Jorge Javier Vázquez. Mi gente, os pido un like, la campanita, que os suscribáis y todo ese rollo. No sé si recordáis este momento. A ver, Alba Carrillo, ir ya a cabo, porque ya bastante... voy a decir la palabra, Alba, bastante humillante para mí, es tener que verte en el mediodía sabiendo que tu madre me ha puesto un juicio y tengo que ir a un juicio por... ¿Vale? Él dice lo del juicio. No sé si recordáis, no volváis a hablar de mí. Bueno, hay cientos de vídeos al respecto sobre Alba Carrillo y Jorge Javier en Twitter, ¿no? ...tu madre, cuando en Zeppelin, en el último programa, os habéis comportado de una manera tan ingrata... ¿Vale? Bueno, este sería el vídeo, este sería el vídeo en el cual Jorge Javier, bueno, confirma que le ha puesto un juicio y fue por este momento, ¿vale? Si queréis, no tenía pensado ponerlo, pero fue por este momento, ¿no? ¿Me dais un segundo? Es que no pensaba ponerlo, no lo tenía preparado, pero fue este momento. ¡Mentira! ¡Mentira! No sé si recordáis cuando ella le dijo Bravucón y él lo echó del plató y ya a partir de ahí fueron como varios días... No sé si fue por este momento en concreto, pero fueron varios días de amenaza, de como esto, lo otro... Y yo creo que entre un vídeo, otro, el otro y el otro, ahí pudo conseguir, pues bueno, sacar carnaza, ¿no? La madre de Alba Carrillo. ¡Ya venga, hombre! ¡Bravucón! ¡Bravucón! Aquí se da la vuelta y no ve a la que le forma, la hecha del plató. ¡Oye! ¡Perdón! ¡Abandona el plato! ¡Abandona el plato! ¡Es que yo no he mentido! ¡Es que no he mentido! ¡Es que no he mentido! ¡Es que no he mentido, Jorge! ¡Fuera! ¡No, no! Oye, las cosas como son, las cosas como son, a eso lo de Bravucón, una cosa no está de acuerdo, otra cosa es insultar, ¿vale? Que es el primero que lo hace, eso desde luego, pero ahí metió la pata, la madre de Alba Carrillo. ¡No me voy a ir! ¡Perdona! ¡A mí me llamas tú, Bravucón! ¡Hombre, Jorge, lo que estás diciendo no es así! ¡Fuera! ¡Fuera del plato! ¡Fuera del plato! Y dice que se van a pegar un fiestón, que bueno, yo al final ni me alegro ni me dejo de alegrar. O sea, son dos personas de las que hemos hablado, la madre de Alba Carrillo, Alba Carrillo en concreto, y Jorge Javier, son personajes de los que hemos hablado en general en este canal en unos muy buenos términos por sus actitudes. Insisto, a mí ni me dejan de caer bien ni mal, simplemente por sus actitudes. Pero es cierto que, oye, si la justicia ha hablado y le ha dado la razón a la madre de Alba Carrillo, no sé exactamente por qué vídeo o por qué día, porque fueron tantas cosas las que han sucedido entre Alba Carrillo, por ejemplo, perdón, entre la madre de Alba Carrillo y Jorge Javier, que puede ser cualquiera de ellos. Entonces, no sé en concreto a cuál se refiere, pero bueno, lo que sí está claro, que está muy contenta, no dice claro a quién se refiere, pero yo entiendo que es Jorge Javier, ¿no? ¡Primera semana de exámenes terminados, Luquis! ¡Choca! ¿Qué tal? ¿Bien, no? Hemos sacado las cosas como hemos podido y la semana que viene más y seguro que mejor. Quiero aprovechar para decir una cosa, yo hay ciertas cadenas de televisión que ya no las veo, pero me han dicho un poco lo que está... Vale, primera pullita a Telecinco porque da a entender que ya Telecinco ella no lo ve, pero, y aquí es donde denota que se refería a Telecinco. Lo que está pasando con Asraf, quiero desde aquí mandarle todo mi cariño, porque yo trabajé con él y para mí siempre ha sido un compañero excepcional. Ha sido de las pocas personas que no me han apuñalado y que me han mandado siempre un mensaje para ver cómo estaba. Así que un beso a él y a Isa Pantoja, que también es encantadora y siempre ha sido súper cariñosa. No sé lo que pasa ni... Bueno, estoy súper contenta porque me acaban de dar una buenísima noticia. Viene mi madre del médico de rehabilitación y todo eso, pero quiero decir yo que hoy es un día muy especial para mi familia porque la justicia, de nuevo, vuelve a ser justa. Es lenta, pero es justa. Felicidades, mamá. Estoy muy contenta porque hemos tenido que escuchar que habíamos perdido cosas que no habíamos perdido. Hemos tenido que escuchar falsedades, vilipendios, pero hemos estado calladas y hemos recurrido a lo que hay que recurrir, que es a la justicia y siempre por la vía legal, al final, que no es un plato de televisión, las cosas salen como tienen que salir. Bueno, le pasó, le ha pasado a Antonio David Flores, ¿no? Es decir, Antonio David Flores ha sufrió mucho, ha tenido que estar callado, no ha contado todo lo que él quisiera y al final, bueno, el despido nulo lo consiguió, ¿no? Entonces, con esto os quiero decir, bueno, para espadrilla más de lo mismo, es mejor estar calladito, que trabaje la justicia y ya está. Insisto, no sé si se refiere exactamente a Jorge Javier Vázquez, yo intuyo que sí, era con la única persona que tenía ese juicio que tuviera pendiente, que entendíamos que tenía pendiente, la madre. La noticia se la da la madre, con lo cual entiendo que es lo que yo os he puesto al principio, de que le había puesto una demanda, la madre de Alba Carrillo, a Jorge Javier, y bueno, vamos a terminar de ver exactamente lo que dice Alba. Estamos súper contentas. Entonces, yo como soy muy así, os voy a contar un cuento de viernes, ¿vale? Ahora lo va a contar, va a contar la historia, pero de forma ficticia, ¿no? Para que la entendamos un poco más. Vamos a poner que hay una persona mala como el demonio, que es mujer, y la vamos a llamar Whisper, porque está dentro de la oreja de algunas personas, ¿vale? Entonces, calentó los cascos a otra persona para que se volviera... Entonces, calentó los cascos a otra persona para que se volviera loca, la persona, y dijera una serie de improperios terribles contra mi madre y contra mí, ¿vale? Es que la única persona que ha dicho eso, o sea, no puede estar tratándose de Jorge Pérez ni de la mujer, ellos han sido muy respetuos, o sea, no han querido mencionar a Alba Carrillo para nada, para mal, o sea, es que tiene que ser Jorge Javier, sí o sí. ¿Qué pasó? Que Whisper, después con el tiempo, pues, claro, nos tenía un asco que no nos podían ir. Totalmente. Y vamos a poner que a Whisper, porque no se sabe de dónde salió esta Whisper, que era becaria en su día, pero, hija, a todos los... Bueno, en fin. Hombre, todo el mundo empieza de alguna manera, claro que sería becario en su día, pero ahora es el rey del cortijo hasta dentro de unos días. Hay becarias que llegan muy alto y en muy poco tiempo, pues resulta que Whisper le han puesto, le han dado un título a Whisper. Whisper ahora tiene el título, vamos a poner, de entretenimiento, fíjate. O sea, de Whisper a directora de entretenimiento. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ocurre eso y a los pocos días me mandan a mi casa. Pero no pasa nada, porque la justicia es lenta, pero es segura. Whisper. Entonces, familia Carrillo para el pariente, uno, Whisper y el lado negro, cero, patatero. Nos vamos a pegar hoy una cena en vuestro honor, que no se lo quiere nadie. Titiriti, Titiriti, Escucha, un personaje, es un personaje que te harta reír con ella. Será como sea, pero es un personaje, nadie lo duda, ¿eh? Bueno, mi gente, esto es lo que hay. Yo diría que Jorge Javier Vázquez, os lo he puesto al principio, es la única persona que entendemos que tiene un juicio y que tema televisivo, con lo cual entiendo que Lucía Pariente le ha ganado el juicio a Jorge Javier Vázquez y, bueno, yo estoy con la justicia, exactamente me imagino que será por alguna de los improperios que él fue diciendo los días posteriores a cada vez que ella, cuando estuvo un gran hermano, lo vi y Lucía Pariente defendiéndola, le dijo bravucón y algunas cosas más y él a lo mejor los días posteriores pues se cedió diciendo una serie de cosas sobre las dos, Entonces entiendo que al final ella demandó, él lo ha confirmado en un vídeo de hace ya por lo menos dos o tres años, no sé, tres años, ya sé que de aquel GH VIP, ¿no? Y lo que suelen tardar a los juicios, pues tres años y como bien dice Alba Carrillo, la justicia es lenta pero segura y, bueno, ahí lo tiene Jorge Javier. Pues bueno, si es así, que te sea leve, pero es lo que hay, hay que comportarse mejor, hay que saber hablar. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.